¡Bienvenidos a este rico viernes! Oigan, la nota del día, Ángel Aguilar, pues que supuestamente demanda esta famosa piñatería, pero yo me metí al Instagram de la piñatería, porque dije, ¿por qué estará tan enojada la Angelita? ¡Arriba mis paisanos de Reynosa! ¡Fríganse a todos! Ahí está la publicación, ¿no? Pues de que Ángel Aguilar la piñata. Y ponen, 25% Argentina, 75% Chapulina. ¡Como muchas de Reynosa! ¡Arriba el amor! ¡Ay, qué tiene! ¿Mentiras lo dijeron? Quizás no dijeron mentiras, pero eso le molestó a Angelita, ¿no? Y ella también esta piñatería lo hace para llamar la atención, ¿no? De alguna manera sabe que los medios están pendientes de qué piñetas van a crear, ¿no? Con qué otra cosa van a salir. Y al final ese tipo de títulos, pues son para eso, para llamar la atención. Pero además no procedemos. Yo compraría mi piñata y la tendría de recuerdo. ¡Ay, sí! ¡Es increíble! Yo también, Ángela, se está tomando muy a pecho todo lo que se va a pasar. Al momento en que ellos cambiaron... Acaira se quedó con el mood, el qué news. ¡No, ya! ¡Aquí es otro río! ¡Eso es! ¡Aquí es otro río! ¡Aquí es otro río, Kaira! ¡Hombre, está tomando con cuántos coronavirus encima! ¡Ay, no! ¿Traes el bicho? ¡Traes bicho, traes bicho! ¡Pero ya el coronavirus ya no se propaga! ¿Quién dijo? ¡Ya sí, pero ya!